Cuantiosos daños materiales en cuatro patrullas de la Policía Municipal generó la mañana de ayer un conductor bajo los efectos de presuntas sustancias tóxicas en una persecución por las calles del área turística del puerto. La corporación local logró interceptar al automovilista alrededor de las 9.30 horas de ayer en el crucero que forma la calle de Las Rocas y el Boulevard Costero, en las cercanías de la oficina de turismo. Enseguida los uniformados pusieron bajo arresto al conductor del vehículo sospechoso, quien presuntamente fue un menor de edad, que se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas. Quedó sujeto a proceso judicial por desaparición forzada el individuo que supuestamente jaló de su brazo a Damián Sáenz Ávila y se lo llevó con rumbo desconocido. La Fiscalía General del Estado obtuvo del juez de control la vinculación a proceso penal contra Francisco Iván N. por el delito de desaparición cometida por particulares contra Sáenz Ávila, de 38 años. De acuerdo a los comunicados de la Fiscalía, el 30 de junio, Francisco Iván N. de manera forzada exigió a la víctima que se subiera a su vehículo, mientras que el 5 de julio se informó en el sentido que Damián Sáenz Ávila salió de su domicilio el 2 de julio y desde entonces se desconoce su paradero. Un atropellado más en maniadero. La víctima fue internada en condición de desconocido en el Hospital General del Estado por paramédicos de la Cruz Roja, que brindaron los primeros auxilios momentos después del hecho de tránsito. El hombre de aproximadamente 40 años fue impactado por un vehículo alrededor de las 20 horas del pasado jueves en el crucero que forma la carretera transpeninsular y calle Miguel Hidalgo, en la conocida entrada a IQ Medical. La víctima quedó tendida sobre el pavimento. Después los socorristas brindaron los primeros auxilios. Encontraron que tenía múltiples lesiones en cabeza y cuerpo. Luego lo llevaron al nosocomio. Con información de César Córdoba, Panela Mira TV, David Amos.